SH Tradiciones desde la comunidad de la Cruzita Ciguatepeque, donde los feligreses católicos de la Iglesia de la Cruzita celebraron la celebración del Viernes Santo. Es un día durante el cual se conmemora la pasión y muerte de Jesucristo en la Cruz. A continuación, entrevista con el encargado de la Iglesia de la Cruzita Ciguatepeque. Pedro Sorto, encargado de la Iglesia Católica de la Cruzita Ciguatepeque, importante hablar sobre los eventos religiosos que ustedes están realizando. Sí, ahora iniciamos la cuaresma, o sea, empezamos el miércoles, con el miércoles de ceniza, y ahora ya estamos en el Vía Cruces, del primer viernes del Vía Cruces, o sea, de la primer viernes de cuaresma. ¿Importante no dejar perder las tradiciones? No, es importante, la Iglesia trata de renovar, porque no es que la Iglesia se ha detenido en eso, siempre ha estado la Iglesia en ese mismo luchar, en ese mismo trabajo, de poder continuar la evangelización, que es como la religiosidad popular, de la que la Iglesia nos incentiva cada día a nosotros, y eso es lo que tratamos de hacer. ¿Verdad? Que ahora salgamos de las casas, como dice el Papa Francisco, salgamos de las casas, que nada hacemos adentro de las casas, haciendo un rosario, o haciendo un Vía Cruces, sino salir a las calles, para que tratemos de evangelizar de otra manera. Con este informe sobre HCH Tradiciones, y el Vía Cruces del Viernes Santo, en la comunidad de la Cruzita, Siguatepeque, retornamos a Estudios de HCH Televisión Digital, les informó Ricardo Castro. ¡Suscríbete al canal!